También, seguramente algunas son mamás, algunas tienen hijos... Sí, sí, acá está... ¡Aquí no! La nena, también jugadora... ¿También jugadora? ¿Cuántos salieron? Ocho. Y también jugadora de San Martín. También jugadora de San Martín, por supuesto. Bueno, me imagino la alegría de todos los presentes y lo que fue el pitazo final. Las cosas que te vinieron a la memoria. Un momento único. Único y no sólo por el final del partido, no sólo por los jugadores, sino por toda la gente que estaba ahí. Porque había casi 250 personas de Villa María que fueron a ver el partido Córdoba. ¡Alucinante! ¡Alucinante! Y todos entraron a festejar la cancha y era inexplicable. Bueno, Andrea, nuestra primera matera... Esperamos que la mande que esté con nosotros también. Sí, la dos. Bueno, Andrea, felicitaciones para vos también. ¿Cuál fue el resentimiento también como le preguntamos a la chica? Mucha emoción. Fue una alegría muy grande. El sacrificio fue muy grande. No solamente de nosotras como jugadores, sino de los padres, de los dirigentes, de los entrenadores. Y, aparte, uno que viene jugando ya desde chica y lograr esto es muy grande. Es muy, muy grande. Es muy importante. No solamente a nivel personal, sino a niveles de juicio. Creo... ...hoy, Andrea, antes de pasarle la pelota a favor, hicimos... ...la bolsa. Sí, hoy la bolsa. Hoy la bolsa. Hoy la bolsa. Eh... Han hecho algo importante para Villa María. No solamente por el logro propio, no solamente por su institución, sino también para las jóvenes que vienen, ¿no? Para las camadas que vienen. Porque pese a que las León han hecho esto, ¿ok? Y han surgido y... ...y han puesto hoy en vino y en tierra de juicio, por ejemplo, Lucha Imaa, siendo otra vez la mejor... ...la mejor jugadora del mundo, ¿no? Ustedes, otra vez, han llevado adelante a Villa María, que eso es lo importante. Por primera vez, no, otra vez. Y, entonces, la... ...la camada que viene abajo, las chicas que van a las escuelas, mirá... ...el chico de San Martín salió campeón... ...¿por qué lo vamos a probar con el voto y sobre esto? Y también, puede armarse una camada sumamente importante que viene... ...pujando a través de ustedes. Es que eso se está formando. Seguro. Se está formando, hay muchísimas, muchísimas chicas que han comenzado. Mucho más, bueno, porque se ve más, se informa más, se está difundiendo mucho más... ...y es lindo. Porque esto, el resultado, es para ellos. ¿ok? Nosotros ya somos grandes. Nosotros ya abrimos caminos. Ahora necesito que disfrutar y... ...es muy lindo. Es muy lindo porque se comparte muchísimas cosas. No solamente te formas a nivel deportista, al final a nivel para los jóvenes. Y el grupo tiene mucho... ...la gente que está, ¿no? La gente que trabaja, la gente que trabaja, la gente que aposa, la gente que juega, la gente que juega... ...la gente que juega, la gente que juega, la gente que juega... ...la gente que juega, la gente que juega, la gente que juega... Bueno, hoy anduve en www.gethockeycba.com.tv ...o no. Bueno, en YouTube, Matías. Está cargado de los goles. Desde el partido de promoción 1-2. Exacto. Yo pude ver el partido de... ...de la primera donde fue campeón el Jockey de Córdoba. Igualó 3 a 3 más tarde. Para tablar yo, es por... ...y también quiero que pasara uno de los resumples de Chile en San Martín. No pasara uno de los partidos, sino hacer un resumen. Ahí programé todo. Sí. Yo por sí. Exacto. En realidad es de las chicas del Jockey. Ah, sí. De Córdoba. Se llama La Roja del Jockey y, bueno, pasan el resumen de todos los partidos de la... Ah. Y bueno. Hola, bueno, ya formó un partido. ¡Ah! ¡No! 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 Está bueno, está bueno. Así que... ...pasaron un resumen. Ahí uno de los... ...que tenemos... Ellos son dos de los protagonistas de los primeros dos goles. Eh... ...que fue el particular. Andrea vino de uno de jugada. Eh... Y... ...y bueno, metió uno de corto, que... ...un corto que algo practica. ¡Qué día serio! El día serio le pusimos el nombre de una de las... ...de nuestras... ...ídolas a él... ...del Jockey. ¡Ah! Así que... ...sabes lo que es jugar de corto. Sí, con otro recuerdo. Sí, con otro recuerdo. Así que bueno, tengo... ...el hermano de esos dos y... ...el otro de Silvina Tosi, que es un compañero que... ...es de la Orden. Y... ...también ha hecho un gran sacrificio. Hace 17 años que jugué a Silvina. Y viajé desde la Orden de Villa María. Sí. Y... ...de Villa María Córdoba cuando jugamos allá. Eh... ...para estar y... ...y... 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 ...una pieza muy importante para nosotros. Qué lindo, ¿no? Bueno, escuchen, Matías. A ver... Gabriel Amaya. Nadir Galván. Llamó la página, ¿no? Margarita Singolani. Daniela Caballero, la capitana. Silvina Tosi. Nerina Odano. María Fernández Díaz. Micaela Morelo. Iván y Natalia Pereira. ¿Eh? Conocidas familias deportistas. Además, ingresaron. Agustina Arrúa. Lorena Libia. Antonella Tarquini. Flavia Costa. Y Andrea Bustamante. Todos los suplentes. Karina Díaz. Y Valentina Jordan. Bueno, el senador Eduardo Flores. Conovesque. Andrés estuvo hablando con nosotros. Trató el primero, la verdad. Así que, bueno. Anduve por la página, Matías. Eh... 185 visitas llevados del Noca de San Martín a las 5. No, 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 no. No hay que hablar de esta jugadora. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bueno, eh... Desde una página, jugó 17 partidos. Se escucha. Ganó 13. Empató 2 y perdió 2. 72 goles a favor. 22 en contra. 50 diferencias. Increíble. Alguien. Ahí hubo campos también. Pero, bueno. Justamente lo que les voy a decir. Gracias a este edificio. De toda esa gente, de... De las jugadoras, hemos entrenado, eh... Y hemos hecho entrenamientos de Córdoba. Hemos entrenado acá. Buscar lugares para entrenar. porque no es lo mismo la superficie en la que nosotros entrenamos que en la que jugamos en Córdoba. La mayoría de las canciones son sintéticas, así que necesitamos entrenar en pista o en sintéticos. Así que, bueno, ha sido un año espectacular. Nos ha costado muchísimo, siempre, toda la vida se costó. Pero este año, bueno, yo creo que teníamos todo un objetivo muy claro y bueno, gracias a Dios, pudimos concretar una parte de ver que tuvimos 14 campeones, pero bueno, se dio esto y como yo le decía a las chicas, lo que vivimos no tiene comparación con nada. Claro, Ivana, todo lo que iba es que fueron desde atrás y muchos no le tenían periódicos para ti. Porque se habría tenido ventaja deportiva, habían igualado en el primer encuentro y si empatando ya ascendía directamente a la principalidad. Tenía que ganar en Córdoba, se me contó en contra. Y finalmente se sobrepusieron a todo eso. Sí, de hecho, el primer tiempo fue casi todo para ellos. Iban ganando 1-0. ¿Qué pasó después del gol de Rossi? ¿Qué me contó? ¿Qué pensaba? No sé si fue el gol. Fue el tiempo entero, porque hasta que no llegó el entretiempo y la charla del técnico y cambió un montón de esquemas y cosas que veníamos haciendo mal, ya veíamos esto para atrás. Sí, sí, me imagino que le fue el empate de antes de ir. En el primer minuto, en el segundo tiempo, el equipo empezó a jugar diferente, de gol a empate, gracias a Dios, y ahí fue, bueno, se dio todo vuelta, se dio vuelta el partido, no solamente en goles, sino en juego, en calidad de juego. Bueno, Ivana Matías, que tiene el título de la página, ¿no? Ivana Matías. ¿Qué es lo honesto de la que conoces? Algo así. Bueno, ya le vamos a les traje a trabajar con la mamá para tener en cuenta, porque he revisado en la parte de inferiores, con Martín, y en la época de Charly, que es el logre, que se suma toda la...